muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv hoy no tenemos un tutorial como tal simplemente os quiero presentar lo que será la nueva imagen y nuevo logotipo del canal que supongo que ya se habrá dado cuenta que hay por ahí algo algo ya por ahí medio bien lo primero que quería hacer en este vídeo bueno antes de todo me gustaría que dejar en los comentarios que os parece y esta nueva imagen tanto para bien o para mal me gustaría saberlo pero bueno así se va a quedar por lo pronto bien decir que la base principal del nuevo diseño el nuevo logotipo era que fuera una base en 3d una idea original en 3d pero que luego el logotipo final fuera en un logotipo en 2d vectorial como los de toda la vida para luego poder reproducirse bien en cualquier tipo de formato bien la idea del logotipo que es esto que estáis viendo aquí esta es la intro que no tiene ninguna historia ahora seguirá la veremos un poquito más a fondo pero la idea de la idea del logotipo era que fuera una m como el nombre del canal de m y una v como sabéis aquí en españa se le dice esta letra v que son las iniciales de mis apellidos así que pues que forme parte de una base como una m y que se enlace con una con una v la base era en 3d pero mi idea final era pasarla a 2d os explico un poco como lo hice para convertirla en formato vectorial lo que hice fue venirme hacer una captura de esta imagen para poner luego tenerla así como la tenemos aquí veis si os fijáis ya esto es en 2d pero vemos perfectamente que tiene un trasfondo en 3d totalmente y se intuye la forma 3d siendo un formato totalmente en dos dimensiones bien lo que hice para esto pues es muy fácil me una vez tomé la toma digamos que es esta la toma buena para la hora de exportarlo pues si quitamos el fondo y quitamos también esto le ponemos 0 para que no tenga luz le damos así y vemos que no se ve nada entonces lo que hice para poder exportar esto aquí le di a una emisión el 3 y exporter es exporter esta imagen la pasea a una imagen pero claro en la oice para luego en illustrator tener unas proporciones correctas porque si os fijáis aquí tenemos las proporciones de la cámara que están deformadas vemos esta letra que está en esta parte por aquí está más pegada a la izquierda que por aquí igual que por aquí las líneas no están correctamente porque claro está tenemos una imagen en 3d y son las proporciones de la imagen tanto como de la de la propia cámara el efecto de los 50 milímetros que le pueda dar la cámara vale una vez luego lo exporte y luego y lo vectoricé lo que hice fue es que tuviera las proporciones correctas y fijamos aquí ya aquí si está recto lo podemos comprobar aquí vamos veis que está completamente recta las líneas tanto esto como las de aquí también por aquí también es para que estuviera todo correcto y lo podrían no estuvieran deformadas la no estuvieran deformada ninguna ninguna línea una vez conseguimos este estas proporciones en en aquí en dentro de illustrator y luego photoshop claro pues ya tenemos prácticamente el logotipo hecho logotipo sería esto y podemos tengo aquí una imagen de de prueba como quedaría el logotipo con un trabajo que he hecho en 3d de texturas que es éste y ésta sería un poco la base final de de nuestro nuestro futuro logotipo del canal cada vez que realice ya a partir de ahora trabajitos y tal pues la idea sería compartirlo de esta forma tendrán tendrán más o menos estas proporciones dependiendo del trasfondo del diseño irá a un lado la página web en otro lado tendremos el logotipo y el fondo logotipo será un color siempre y dependiendo del fondo podría variar a su negativo y básicamente éste sería el nuevo diseño del canal sobre el sobre la animación bueno sobre la intro perdón si volvemos para atrás nuestros pasos y lo tenemos no tiene ninguna historia simplemente es una es una animación donde el movemos la cámara y hacemos un pequeño desenfoque aquí con el divo file y bueno y nada no tiene ninguna historia simplemente eso es un suelo que tiene que tiene una un material con mucho brillo un blanco no llegas el mate pero casi en la letra y este este rosa que hemos que hemos tomado aún no tengo decidido el pantón exacto del rosa porque si es cierto es una tontería utilizar un pantón aquí en en el en el fondo este que tenemos aquí atrás y también digamos que no voy a tener un color como en el principal en el en el canal aunque si será el rosa en principio un poco pero no va no voy a utilizar el en ningún pantón en sí en el en el color y por lo demás nada este sería el nuevo diseño del 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 canal os pongo por aquí ya el remate de nuevo en la intro varias veces para que la podáis ver y nada simplemente es eso es es una nueva imagen que quería cambiar un poco para que no se tener una nueva o algo un poquito más más acorde con lo que estamos haciendo y con lo que con lo que representa el canal espero que os haya gustado este mini vídeo está este nuevo logotipo esta nueva imagen corporativa que vamos a utilizar y dejadme en los comentarios que os parece tanto para bien o para mal no me voy a enfadar y espero que os guste un abrazo a todos nos vemos en el próximo vídeo que se hará muy prontito y haré algunos vídeos estoy haciendo últimamente algunos vídeos timelapse porque estoy haciendo algunos trabajitos y me parece bien compartir esas ideas con vosotros y la comparto en timelapse para que lo podáis ver como como lo estoy realizando y por eso que estoy un pelín un pelín más despegadito del canal aunque no como otras veces tan despegado por otros problemas pero nada prometo seguir haciendo vídeos y sobre todo con la nueva versión de blender con las cositas nuevas que nos traen nos vemos en el próximo vídeo espero que suscribáis al canal le deis a la y lo compartáis etcétera etcétera y hasta la próxima un abrazo a todos chao yo yo yo